Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez reitera que nunca existió un golpe de Estado en Bolivia y vuelve a pedir su libertad. Amparada por la versión de la Iglesia, pide a España, a la Unión Europea y a la ONU que confirmen su versión. Salvatierra niega esta postura y asegura que Añez fue elegida antes. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, ha reiterado que nunca existió un golpe de Estado en el país andino y ha vuelto a pedir a las autoridades que han pisoteado la Constitución y las leyes su inmediata libertad. Las palabras de Añez llegan después de que la Iglesia Católica Boliviana haya publicado un documento sobre lo ocurrido en el marco de la crisis política de 2019 derivada de las elecciones de octubre. En el documento de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versión de los hechos y explica su papel en la toma de poder de Añez. En aquel momento, segunda vicepresidenta del Senado, según su posición, se hallaba jurídicamente habilitada para asumir la presidencia del Senado y después la de Bolivia. Finalmente, hemos escuchado la palabra de la Iglesia. Se ha congratulado a Añez en una carta publicada a través de su cuenta de Twitter en la que ha explicado el proceso de negociación que las autoridades bolivianas llevaron a cabo entre el 7 de noviembre y el 10 del mismo mes, fecha en la que dimitió el expresidente Evo Morales y varias autoridades del MAS. Bolivia avanza que pedirá la extradición de Murillo una vez que cumpla la pena que se le imponga en Estados Unidos. Tras varios días de movilizaciones a favor y en contra del exmandatario, el régimen totalitario de Evo Morales en estas circunstancias y la Unión Europea se ha indicado según la exmandataria. Así, se llevaron a cabo una serie de contactos con diferentes políticos del país para constituir una mesa de diálogo y entendimiento nacional. A pesar de que el gobierno se controlaba los movimientos sociales, los instaba a seguir provocando en los bolivianos. El 10 de noviembre, además de Morales, dimitieron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra, el primer vicepresidente de la Cámara Alta y lo que dejaba Añez como la única autoridad que no abandonó su cargo. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día.